Recuerdo cuando nos veíamos en el parque Par de chamaquitos con ganas de besarse No tenía plata pa' llevarte a otra parte Yo creyéndome artista y así te enamoraste Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo busqué pa' los dos Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo busqué pa' los dos Asco Primera clase para Miami desde Buenos Aires Me acuerdo vos y yo diciendo de hacer este viaje ¿Y dónde estás? Quiero saber Te mando algo a blau y del hotel Quiero que llegues a donde yo llegué Darte una vuelta en el Mercedes Benz Salir un domingo, pasearte conmigo Porque me acuerdo cuando nos veíamos en el parque Saliendo de chicos con ganas de besarse No tenía plata pa' llevarte a otra parte Yo creyéndome artista y así te enamoraste Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo busqué pa' los dos Los dos Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo busqué pa' los dos Baby es la maleta que ya te compré un boleto No me gusta viajar solo porque tú eres mi amuleto Nos damos un tour por todo el fin de semana En el aeropuerto yo te busco mañana Pa' que nos demos un trip Se que no fumas de la weed Pero juntamos una nota Escuchando par de beats Tengo un compita que llego de Madrid El vendé de la buena y la trago pa' ti Los tiempos cambiaron Yo sigo siendo el mismo Cortamos a los falsos Quedaron los amigos Baby no me sueltes Que me tienes adicto a mi visión Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo busqué pa' los dos Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo pensé pa' los dos Asco You baby Yo baby Lo mío lo busqué pa' buscarme lo mío